¡Hola muñecas! Eli les habla y hoy vengo a contarles mi historia dentro de los testigos de Jehová ya que algunas de ustedes se han interesado en saber cómo fue todo eso voy a tratar de resumirles lo más que pueda 15 años de mi vida dentro de los testigos de Jehová te advierto que este video solamente va a ser hablando porque no voy a mostrar ni imágenes ni nada por el estilo solamente voy a relatar mi historia ¡Ok! ¡Vamos a empezar muñecas! No sé que tanto conocen la obra de los testigos de Jehová pero ellos generalmente su predicación la hacen en la mañana ese es su servicio principal en mis años de escuela yo no tuve ningún contacto con ellos porque mis hermanos y yo siempre hemos estudiado por la mañana entonces mami y papi también trabajaban es decir, en mi casa desde las 7 de la mañana no había nadie en la mañana por supuesto ellos nunca encontraron a nadie en mi casa ahora bien, cuando terminé mi último año de escuela recuerdo que al poco tiempo de estar en casa todavía no estaba trabajando ni nada porque estaba recién salida de la escuela ellos llegaron tocando de hecho yo creo que mami también estaba porque estaba de vacaciones ese día entonces yo estaba en la habitación y yo escuché que le estaban hablando algo relacionado con la Biblia yo salí y entonces me metí en la conversación y al final ellos se quedaron hablando conmigo y no con mami porque yo fui la que mostró más interés recuerdo que fue una pareja de un hombre y un niño que andaba luego los conocí por supuesto porque eran de la congregación a donde terminé asistiendo más adelante ese día que me predicaron ellos me invitaron yo creo que fui yo que les pregunté que donde se reunían ellos me dejaron una invitación para la reunión entonces yo invité a otra amiga mía que vivía cerca de mi casa para que fuéramos las dos creo que no fuimos, si creo que fuimos esa misma noche era una reunión de jueves los jueves se daba una reunión llamada la escuela del ministerio teocrático y de servicio este primer día que fuimos mi amiga y yo como que entendimos mal la hora y llegamos una hora después de estar iniciada así que cuando llegamos, como ya estaba iniciada, nos acercamos, nos dio como vergüenza que ya estuviera iniciada y nos devolvimos para la casa pero entonces regresamos a la siguiente reunión porque recuerden que yo tenía la invitación en donde te dice los horarios de las reuniones que ellos tenían recuerdo que nos recibieron con mucho cariño, mucho amor luego van a entender por qué hacen eso eso se le llama una bomba de amor y mi amiga y yo quedamos con una muy buena impresión porque nos trataron muy bien, como si nos conocieran me presentaron a una de las hermanas que estaba allí entonces ella me sentó a su lado me vio durante la reunión, me decía mira esto es esto, esto es esto me ayudaba a buscar en la Biblia esa misma noche ella quedó conmigo para darme estudio de la Biblia la verdad es que no recuerdo si a mi amiga ella también le ofreció pero mi amiga le puedo adelantar que no terminó estudiando pero yo sí terminé aceptando el estudio unos días después ella vino con la persona, el señor que me había predicado recuerdo que ese día que ellos vinieron a visitarme la primera vez Aline acababa de cumplir un año se lo habíamos celebrado unos días antes y ese día que ellos estaban allí de visita vinieron a entregarme las fotografías entonces ella me dijo la persona, la señora que vino y me visitó como que se las dejara ver y yo se las dejé ver y se dio cuenta que eran de un cumpleaños y ahí mismito ella me habló de que no se celebran los cumpleaños y no sé qué lo cual si en algún momento hay algún testigo viendo este video saben que es un error grandísimo una primera visita decirle ese tipo de cosas a una persona que apenas está visitando porque se puede asustar bueno, ellos quizás conmigo salieron ganando porque yo era muy joven y experta y la verdad es como que no me asustó, no sé como que no entendí la profundidad de eso que ella me estaba explicando en ese momento durante el estudio yo tuve como mi sube y mi baja como que en ese poco tiempo después comencé a trabajar por primera vez entonces el trabajo como que me absorbió un poquito porque me gustaba no me dejaba tanto tiempo, era de lunes a viernes todo el día y medio día del sábado para ese entonces yo todavía creo que había asistido a algunas reuniones pero no lo estaba haciendo de manera regular debido al primer trabajo paré el estudio el mismo tiempo que duré trabajando que fueron unos 5 o 6 meses la duré sin seguir estudiando la Biblia luego cuando me quedé sin ese trabajo volví y me comuniqué con la persona que me estaba dando el estudio para que me lo reanudara ella aceptó, también volví a conseguir otro trabajo era un call center yo recuerdo a pesar del trabajo yo seguía estudiando recuerdo que en ocasiones iba temprano en la mañana antes de ir al trabajo porque mami terminó echando a la persona que me daba estudio entonces ella dijo que vamos a dártelo en mi casa tú pasas por allá y yo te lo doy entonces como yo por supuesto por el trabajo nuevamente no tenía tanto tiempo ella me dijo que podía ir un día a la semana bien tempranito y entonces así lo hicimos unos meses después de yo estar en ese segundo trabajo se me presentó la oportunidad de viajar a Estados Unidos en un intercambio como estudiante para ir a mejorar el inglés cosa que no hice porque acá y allá en un lugar en Manhattan imagínense en la 207 eso es español por todos los lados y puro dominicano es una república dominicana chiquita, en fin la cosa es que la persona que me daba estudio acá contactó a alguien allá, otra señora y esa señora se encargó de buscarme porque casualmente vivía cerca de donde yo me estaba quedando y ella me continuó dando el estudio allá ahora bien, mientras yo estaba acá en el país antes de viajar la verdad es que yo no había avanzado tanto porque como les dije no estaba yendo regularmente a las reuniones el estudio sí que lo tomaba de manera regular pero como ellos dirían no me estaba llegando al corazón pero mientras estaba ya en Estados Unidos como cambiaron mis circunstancias vayan agravándose todas esas cosas para que después se entiendan cuando yo les explique otras cosas más, más adelante yo estaba sola en mi familia un nuevo país, nunca había estado allá una persona demasiado joven imagínense entonces estaba por así decirlo vulnerable ella siguió dándome el estudio allá, allá como que sí me animé mi estadía en Estados Unidos solamente duró unos tres meses y medio entonces vine de allá con la pila puesta desde que llegué le dije a la persona que estaba acá en República Dominicana que yo quería hacerme publicadora para quienes no manejan los términos de los testigos de Jehová un publicador es alguien que sale a predicar y hace mínimo creo que unas 13 horas al mes predicándole o hablándole a otras personas acerca de la Biblia entonces sí, vine con esa meta le dije que me quería también bautizar recuerdo que regresé un septiembre y en febrero del año siguiente ya me estaba bautizando en esa asamblea que tuvimos en febrero y ya entonces soy testigo de Jehová ya me bauticé, se me reconoce como una testigo de Jehová bautizada desde que tú inicias en la religión como que te animan de una manera indirecta a que tengas metas y a veces muy directas porque pueden venir directamente de la persona que te está dirigiendo el estudio de la Biblia una de ellas puede ser empezando te pueden decir que quizás tú puedes hacer de vez en cuando el precursorado auxiliar otra vez, precursorado auxiliar es una persona que dedica hasta ahora en el momento que yo estoy haciendo este video 50 horas al mes a predicar, a salir a hablar acerca de la Biblia por si les da curiosidad, esas horas una persona las reparte como mejor le parezca porque la cosa es que a final de mes pueda decir que cumplió se le entrega un informe o una hojita cada persona que predica en los testigos de Jehová llena una hojita y se la entrega a un anciano otra vez, un anciano se le llama así a los dirigentes de los testigos de Jehová es el equivalente a los sacerdotes en la religión católica entonces se le entrega ese informe a final de mes y entonces ahí tú dices que predicaste tantas horas esa puede ser una de las primeras metas puede ser tener más estudios de la Biblia que son personas a las que tú les dices que si quieren aprender de la Biblia y que te acepten la visita y que tú las visites mínimo una vez a la semana de manera regular enseñándoles de la Biblia con alguna literatura de los testigos de Jehová en fin, yo no me acuerdo si yo hice el auxiliar o qué pero recuerdo que al poco tiempo, como al año, menos de dos años yo pedí que se me hiciera precursora regular que es parecido al precursorado auxiliar pero el precursor regular sí ya llena una solicitud formalmente pidiendo que se les reconozca como precursor regular entonces tienen que revisar esa solicitud, los ancianos en aquel entonces se enviaba a Betel que es la sucursal de los testigos de Jehová en cada país aquí está en Santo Domingo entonces ellos tenían que encargarse de aprobarla y decir si estaba bien un precursor predica 70 horas al mes una vez se le da luz verde de parte de la sucursal en aquel entonces entonces se me aprobó como precursora regular en la congregación les digo la verdad, en ese entonces yo no sabía en lo que me estaba metiendo porque como les digo, era muy joven la verdad es que eran metas que yo quería alcanzar porque me las ponían enfrente y yo sentía que era lo que yo tenía que hacer para agradar a Dios pero en esa ocasión de verdad no sabía el compromiso que conllevaba predicar 70 horas al mes para que tengan una idea si tú quieres llegar a cumplir con esas 70 horas al mes mínimo a la semana tú deberías estar predicando al menos unas 20, 24 horas para que puedas llegar a esa cantidad de horas mensuales y quizás ustedes dirán 20, 25 horas no se oye tanto pero imagínense ustedes tener que salir mañana y tarde casi todos los días si no todos los días bajo ese sol infernal que hace aquí en este país es verdad que yo era la mejor amiga de una sombrilla porque les voy a decir yo no salía sin sombrilla pero aún así de todas maneras la sombrilla no te protege de ese calor que hace en la calle y ese calentón como que sube desde... no, eso es horrible, les voy a decir la verdad no es nada cómodo yo camino hasta la China siempre y cuando no haya sol y lo he comprobado que es el sol que me cansa entonces la verdad es que no es fácil además también tú recibir quizás malos comentarios de las personas que están en su derecho porque tú llegas a su casa sin ni siquiera preguntar si esa persona te puede recibir no te está esperando por supuesto todas esas cosas por supuesto yo no sabía lo que conllevaba ah, que no les dije al principio también cuando yo tenía que comenzar a predicar recuerdo que se me hacía un poquito difícil porque como que me daba vergüenza ya después uno la pierde la vergüenza y mi mente le da lo que la gente hable a decir verdad mi tiempo dentro de la religión de manera general no fue malo porque mi personalidad es la siguiente yo no ando esperando demasiado de la gente eso me ayuda a no estar sufriendo con lo que los demás hagan porque eso no quiere decir el hecho de que yo no haya tenido tantas malas experiencias en el tiempo que estuve dentro de la religión no quiere decir que no hayan habido cosas malas si las hubieron, pero la cosa es que a mí no me afectaban porque como que son cosas que yo no ando tomando en cuenta conmigo misma como que me basta yo disfruto mucho la soledad y no soy como de muchos amigos cosas que quizás pasaban dentro de la congregación no me afectaban tanto como a otras personas entonces al año de tu ser precursor regular te invitan a una escuela que es para precursores en aquel entonces duraba dos semanas cuando yo fui fue muy chévere es una manera más de seguir reforzando los conocimientos que te han dado de la biblia y como que nuevas enseñanzas cosas que no todo el mundo tiene a su alcance dentro de la congregación por ejemplo a los precursores en esa escuela se le entrega un libro que se llama el libro del precursor yo creo que el mío anda por ahí si es que no lo he votado porque voté varias cosas pero no recuerdo si eso lo voté entonces se pasa uno las dos semanas completas estudiando ese libro por supuesto está basado parcialmente en la biblia pero gran parte de la información también está basada en la literatura de los testigos de Jehová en libros, revistas, publicaciones pasadas todo basado en la publicación de los testigos de Jehová y ese libro solamente lo pueden tener quienes han asistido a esa escuela que sean precursores y hayan asistido a esa escuela si una persona no es precursor regular está prohibido de verdad no se los digo sin exagerar está prohibido que vea ese libro porque solamente si tú vas a la escuela y eres precursor puedes tener acceso a ese tipo de literatura una vez más vayan anotando estas cosas que les estoy diciendo para que entiendan otras más adelante pues bien durante muchos años yo fui precursora regular a pesar de que trabajaba se me hacía de verdad un poquito cuesta arriba llevar un trabajo normal de día completo yo trabajaba 5 días a la semana primero de 7 a 4 de la tarde me lo cambiaban de vez en cuando el horario pero era así entre 7 y 4 u 8 y 5 o 9 a 6 de la tarde esos eran algunos de los horarios que yo llegué a manejar mientras era precursora regular 5 días a la semana entonces imagínense trabajando todas esas horas y además teniendo que predicar mínimo unas 20-24 horas semanas ustedes ya sabrán como yo estaba yo estaba totalmente explotada yo no daba para nada no tenía tiempo para divertirme no tenía tiempo para nada que no fuera el trabajo la predicación y las reuniones entonces recuerdo que en 2016 en el verano de 2016 en mi congregación comenzaron a hacer una remodelación del salón de reino salón de reino es el lugar donde se reúnen los testigos de jehová sería el equivalente a lo que es una iglesia para los católicos entonces sí estaban remodelando el salón de reino en ese verano comenzaron la remodelación se alargó más de lo debido y tardó como unos 5 meses es decir que vino terminando como en diciembre de ese mismo año les digo el tiempo que duró para que entiendan lo que me sucedió a continuación en ese tiempo como estaba la construcción estábamos todos los publicadores precursores ancianos todos no salíamos a predicar mucho en esta ocasión durante la construcción del salón estábamos predicando nada más los domingos porque de lunes a sábado entonces dedicábamos el tiempo para ayudar de manera voluntaria el que quisiera podía ir al salón ayudar en la construcción el que quería podía ayudar en la cocina haciendo la comida para quienes estaban trabajando porque todos son voluntarios en ese trabajo entonces yo recuerdo que yo estaba ayudando en la cocina y también en la lavandería lavando la ropa de los voluntarios que estaban allí trabajando en la reconstrucción del salón del reino en ese momento como ya no estaba saliendo tanto a predicar y además tenía más tiempo para mí porque ya yo no estaba trabajando en ese momento de mi vida ya había salido de mi último trabajo y estaba por mi cuenta de por si ya tenía nada más el tiempo para predicar las reuniones pero aún así era un tiempo muy apretado porque solamente me estaba dedicando a eso entonces cuando vino la construcción como que se me aflojó un poquito el horario porque a esas asignaciones que yo tenía de ir a la lavandería y a la cocina solamente la tenía como tres días a la semana y eran algunas de ellas medio día entonces tenía más tiempo libre podía levantarme más tarde la mayoría de los días de la semana podía acostarme también más tarde si así lo querían podía quedarme viendo algún programa es decir tenía más tiempo para dedicarme a mí entonces yo noté que en ese tiempo yo no lo entendí por qué pero ahora lo entiendo mejor en ese tiempo yo me sentí como más aliviada más contenta menos estresada menos presionada me sentía como mirando hacia atrás no sé me sentía como más yo nuevamente sentía como un alivio como si me hubieran quitado un peso de encima en ese momento no lo entendí yo lo traduje al hecho de que yo me estaba debilitando espiritualmente porque te dicen constantemente en la congregación que cuando tú quizás sientes porque ya yo no tenía ganas de salir a predicar por eso les digo que me sentía más aliviada como duré todos esos meses cuando se terminó la construcción vino por supuesto todas las actividades de nuevo de predicación las reuniones todavía estaban en la construcción pero vino todas las actividades normales nuevamente entonces yo me sentía como desanimada así te dicen en la congregación no tenía ganas de salir a predicar realmente no lo estaba disfrutando sentía ganas de quedarme en la casa los días que quizás tenía que salir especialmente en la tarde que ese sol es insoportable entonces eso yo lo vi como que yo estaba débil en sentido espiritual porque eso es lo que te dicen o te enseñan dentro de la religión que si tú no tienes ganas de hacer ninguna de esas cosas el problema eres tú tienes algún problema tienes que ponerte a leer más la biblia tienes que estudiar mejor las reuniones un estudio personal es decir al parecer te estás alimentando mal en sentido espiritual y por eso no tienes ganas llevar a cabo esas actividades bueno pues en ese proceso que estaba así recuerdo el próximo año en enero recuerden que la construcción terminó como en diciembre entonces en enero a mediados más o menos del 2017 llegó a nuestra congregación un nuevo superintendente de circuito el superintendente de circuito es una persona que se encarga de ¿cómo se dice? de pastorear no es pastorear para que ustedes entiendan mejor como de tener bajo su cargo varias congregaciones creo que son quizás unas 20 a veces congregaciones que quedan más o menos cerca dentro de un mismo circuito por así decirlo entonces más o menos cada 6 meses esa persona viene de visita a la congregación se la pasa desde el martes de esa semana hasta el domingo sale a predicar todos esos días con la congregación la congregación se anima muchísimo algunas personas que casi no salen a predicar aprovechan y salen en esa semana el superintendente y su esposa es invitado a diferentes casas a comer de diferentes hermanos es decir es como una pequeña mini fiesta en esa semana y uno se anima bastante aparte de que de por si la congregación se anima con la visita del superintendente este superintendente tenía algo en particular que él mostraba interés personal hacia ti es decir ese te acercaba preguntaba es decir te preguntaba sobre ti tú sentías que había un interés personal hacia ti no te veía como alguien más de la congregación y desde la primera visita este superintendente mostró interés en mí no se vayan a creer que de otra manera no él nunca se propasó ni nada sería una mentirosa si lo digo sino que se portó conmigo como una figura paternal yo llegué a verlo más o menos como una figura paternal y él decía que yo era su hija debido a eso cuando él comenzó a visitar la congregación yo como que me reactivé de nuevo me animé la verdad es que como que ese desánimo que yo tenía de no querer salir a predicar y todo eso se fue me animé bastante me puse nuevas metas comencé a leer la biblia recuerdo que estuve hasta el momento que dejé de ser testigo de jehová el año pasado estuve leyendo la biblia todos los días duré más de un año levantándome a las 5 y 40 de la mañana para leerla durante 20 minutos luego alistarme para salir a las 7 de la mañana a predicar hasta las 11 de la mañana luego salir a las 2 o 2 y media de la tarde nuevamente a predicar a veces hasta las 7 u 8 de la noche es así yo estaba con las pilas súper puesta y eso para que vean también el horario que yo llevaba que era como de locos y sí me animé bastante y 2017 fue fantástico para mí porque fue un año que yo rendí mucho en las horas el año para los testigos de jehová empieza en septiembre y termina en agosto entonces a eso se le llama año de servicio un precursor regular tiene que predicar 70 horas al mes y al final del año de servicio que es ya para agosto tiene que tener un acumulado de 840 horas para ese año completo ¿qué beneficio te da eso? que si quizás en un mes tú no hiciste las 70 horas puedes ir reponiendo la otro mes quizás si el mes pasado hiciste 68 horas tú puedes quizás hacer el próximo 72 y ya hay esta respuesta la cosa es que al final del año de servicio tú debes tener un acumulado de 840 horas como les digo en el 2017 fue estupendo para mí el servicio porque yo tuve más de las 800 horas de hecho terminé antes algunos precursores si terminaban antes de agosto lo que hacen es que tomaban algunos días libres ese año yo me pude dar ese privilegio de tomar algunas creo que fue en dos semanas los superintendentes lo cambian cada cierto tiempo este superintendente cada uno dura más o menos unos 3 años visitando las mismas congregaciones y luego lo ponen a visitar otro grupo de congregaciones y en la que estaba entonces envían a otro superintendente esos 3 años que este superintendente estuvo visitando fueron maravillosos para mí como les digo él me invitaba a comer recuerdo que la primera visita en la que él estuvo a mí ningún superintendente antes me había invitado a comer con ellos entonces en esa primera visita recuerdo que yo me quedé ese día ellos generalmente se quedan hasta las 12 predicando el servicio normalmente es hasta las 11 la predicación ellos se quedan hasta las 12 porque las 12 van a comer donde los invitan entonces con la visita yo aprovechaba y me quedaba hasta las 12 cuando él vio que yo me quedé ese primer día se me acercó me habló y me preguntó que alguna de mis metas habló un poquito conmigo y entonces me invitó a comer en donde les tocaba ese día yo les digo yo me sentí privilegiada y encantada yo les dije wow que chévere eso lo pensé no se lo dije por supuesto pero me sentí privilegiada entonces si algún testigo de Jehová llega a ver este video va a entender a lo que me refiero uno se siente bastante especial cuando un superintendente te tiene en cuenta para ese tipo de cosas pero sí fui a comer con ellos en esa semana me invitó varios días más luego en las siguientes visitas que fue yendo a la congregación todavía me invitaba de vez en cuando algunas de las comidas para mí fue muy particular que él cuando regresó una segunda vez y una tercera y las siguientes siempre se acordaba de mi nombre se acordaba incluso de algunas de las cosas que yo le había contado metas y cosas así entonces ningún superintendente había hecho había tenido ese tipo de atención y no era solamente conmigo sino que con la mayoría de los jóvenes y él prácticamente llegó a conocer los nombres de la mayoría de las personas que generalmente estaban mucho en el servicio en esa visita o en esa semana que él estuviera de visita entonces como que eso me llamó mucho la atención que él se mostrara de manera personal interesada en cada uno de los publicadores de la congregación y por eso llegué a tomarle una testima y un gran cariño pues bien entonces viene el año creo que su última visita fue a finales del año 2018 sí porque él dejó de visitarnos poco antes de que yo saliera de la congregación de acuerdo con una de sus visitas ese día él no me invitó a comer pero me ofreció una bola para dejarme en mi casa una bola aquí es un aventón como dicen los mexicanos entonces como ya estaba un poquito retirada de mi casa ok acepté la bola para que me llegara llegara me llevara hasta la casa y cuando íbamos de camino su esposa también estaba ahí montada adelante yo iba detrás y él me dice porque él es extranjero así que voy a tratar de imitar un poquito como él hable el español él habla muy bien el español en realidad pero todavía tiene un poquito de acento y dice Eli ¿tú crees que está bien que por ejemplo pidas que el reino de Dios no llegue pronto para que tu familia llegue a salvarse y llegue a ser testigo de Jehová o si no lo saben los testigos de Jehová creen que pronto vendrá una destrucción sobre toda la humanidad menos sobre ellos es decir viene lo que ellos denominan el armagedón en donde van a morir millones de niños mujeres y hombres cuando venga esa gran destrucción después va a venir un paraíso en donde solamente van a vivir quienes sean testigos de Jehová entonces cuando él me hizo esa pregunta él se estaba refiriendo precisamente a esa destrucción los testigos de Jehová te enseñan que tú deberías pedir porque venga ese reino de Dios porque el reino de Dios es el que va a traer esa gran destrucción y luego va a poner ese paraíso aquí en la tierra así que cuando un testigo de Jehová te dice que deberías pedir por ese reino te está diciendo prácticamente que pidas para que venga una destrucción sobre las personas malvadas es decir las personas que no son testigos de Jehová en fin él me hizo esa pregunta porque como ya les dije mis padres y mi hermano no son testigos de Jehová y yo siempre tenía como ese pequeño miedo cuando me acordaba de esa destrucción que supuestamente venía hasta me ponía a llorar en ocasiones porque tan solo de pensar que mis padres y mi hermano iban a ser destruidos porque no eran testigos de Jehová eso me traía mucho pesar y mi deseo era de verdad en aquel entonces que ellos llegaran a ser testigos de Jehová que conocieran la verdad para que entonces pudieran ser salvados y no destruidos en ese gran armagedón que ellos dicen que viene a la tierra entonces cuando él me hizo esa pregunta yo le dije como que que sí que yo quería que mi familia se salvara como que si el reino de Dios podía tardarse un poquito más hasta que ellos se volvieran testigos de Jehová sería muy bueno porque yo no quería que ellos fueran destruidos ustedes saben lo que él me contestó él me dijo que entonces yo estaría siendo un poquito egoísta al pedir que se tarde más el reino de Dios porque entonces que está para que estoy o como la están pasando o que debería pensar como la están pasando quienes son testigos de Jehová que ahora mismo están sufriendo enfermedades persecución están pasando muchas cosas malas debido a que todavía no están viviendo en ese paraíso que ellos anhelan entonces cuando yo pido que se tarde un poquito más eso fue lo que me hizo decir al yo pedir que se tarde un poquito más el reino de Dios estoy siendo egoísta porque no estoy pensando en ello que yo debería mejor pedir que venga rápido ese reino de Dios entonces él me dijo tú no crees que es así yo no dije ni sí ni no simplemente me quedé callada pensando pero fue una idea que en ese momento me chocó un poquito más adelante les voy a explicar un poquito mejor lo que es la disonancia bueno les voy a decir la disonancia cognitiva se presenta cuando tú tienes un conflicto en tu cabeza entre lo que sabes que es correcto y lo que te han enseñado que es correcto por ejemplo a mí como hija tengo un cariño natural hacia mis padres y mi familia o es lo que yo sé de manera natural que es correcto que yo debo amar a mi familia o bueno eso es lo que me han enseñado desde pequeñita ese amor hacia mi familia pero ahora están enseñando en esta religión yo debería pedir básicamente que mi familia sea destruida para que quienes ahora son mi familia espiritual los testigos de Jehová vivan una vida mejor entonces ahí viene la disonancia cuando se presenta este pleito en tu cabeza entre esas dos ideas que tú no sabes entonces cuál era entonces en ese momento yo tuve como ese pequeño pleito esa pequeña disonancia en mi cabeza pero no pasó de ahí pero cada vez que me acordaba que me había dicho eso como que me chocaba un poquito eso fue casi a finales del 2018 ya a mediados del 2018 en realidad yo estaba teniendo como algunas dudas cosas que me venían a la cabeza recuerdo que alguien en una ocasión incluso parte de algunas preguntas que me resonaban en la cabeza por ejemplo yo decía pero esta no es la manera en la que un cristiano de verdad debería comportarse por ejemplo si había alguien enfermo de la congregación y estaba interno había que luchar para que alguien fuera quizás a cuidarlo para la mayoría había que luchar para que fueran a cuidarlo porque hasta yo misma lo decía también yo tengo que predicar eso es lo primero llegó un punto que yo decía pero esa no es la manera porque Jesús decía que era debemos primero demostrar misericordia y amor antes que obras el cariño y la misericordia hacia los demás debería ser primero entonces comenzaron a chocarme ese tipo de cosas en la cabeza recuerdo que en una ocasión alguien me dijo comentándome otras cosas y me dijo como que a veces sentía que ella estaba como en una secta y eso me quedó sonando en la cabeza y yo entonces recuerdo que cuando llegué a la casa yo quería probar que esa persona que me lo dijo y quizás yo misma también que estaba teniendo un poquito de dudas estaba en lo incorrecto para ustedes que no son testigos de Jehová les prometo que un testigo de Jehová cuando busca información fuera de lo que la Watchtower enseña es para tratar de probar que es él el que está equivocado no busque información para probar que son los testigos de Jehová los que están equivocados entonces eso pasó conmigo yo busqué información acerca así como casi con miedo como señales de unas sectas religiosas cuáles son las señales que tienen les voy a decir la verdad cuando yo busqué esa información yo me sentí como que aliviada porque yo sentí que ninguna de esa información de verdad le pegaba a mi religión pero aún así como que era yo me sentía eso fue ya casi a mediados del año pasado eso que les estoy diciendo yo duré como un año entre mediados del año 2018 y la primera mitad del 2019 que estaba teniendo como dudas y me sentía ya como agotada de nuevo el cansancio que les dije que yo tenía durante la construcción del salón del reino como que volví a sentirlo nuevamente ese desánimo ese como deseo de estar en casa no salir a predicar me sentía explotada literalmente entonces todas esas dudas comenzaron de nuevo a surgir y como les dije yo estaba buscando la manera de hacerme ver como que era yo la que estaba equivocada porque eso es lo que te enseñan en la religión la religión nunca está equivocada sino que si hay alguna duda eres tú el que está equivocado en ese momento como les dije ya yo llevaba más o menos un año con dudas rondándome la cabeza pero en ningún momento yo como que di a entender ni siquiera internamente que hubiera algo malo con la organización así le dicen los testigos de Jehová a la religión la organización bueno en realidad a quienes dirigen allá bueno la cosa así nunca pensé remotamente que hubiera algo malo con la religión sino cuando me acertaban esas dudas yo siempre lo cheque a quizás algún debilitamiento espiritual en mí no algo malo con la religión a los testigos de Jehová se les aconseja casi se les dice o casi se les amenaza por así decirlo que no deberían buscar informaciones fuera o leer nada que hable en contra de la religión porque una persona como yo por ejemplo llamada apóstata luego les voy bueno básicamente un apóstata es según la definición en el diccionario es alguien que decide cambiar de religión ya no cree en eso y decide cambiar de religión más nada eso es un apóstata llanamente dicho pero para los testigos de Jehová un apóstata es alguien que ya no es testigo fue testigo de Jehová decide que ya no quiere ser testigo de Jehová y dice que ya no cree en nada de lo que enseñan los testigos de Jehová así que por ende se les ve como lo peor o el peor pecado que tú puedes cometer dentro o para un testigo de Jehová tú eres lo peor has cometido lo peor que se puede una persona imaginar en sentido espiritual es que me enredo un poquito perdón el caso es que cuando tú quizás tratas de buscar información casi siempre va a venir de personas que antes fueron testigos de Jehová me refiero a buscar información fuera de la literatura de la Watchtower y te van a hablar de cosas que no te enseñan dentro de la congregación ni en la literatura que ellos envían desde allá de Estados Unidos cuando tú eres testigo de Jehová tú estás un poquito no un poquito bastante aislada de lo que es la realidad que te rodea porque te advierten acerca de juntarte con personas que no son testigos de Jehová tú simplemente deberías buscarlas para enseñarles acerca de la Biblia no deberías tener una amistad estrecha con personas que no son testigos de Jehová aunque estudien o trabajen contigo eso no deberían ser tus amigos simplemente son compañeros o posibles estudiantes de la Biblia esa es la única razón por la que tú deberías visitar a alguien que no sea testigo de Jehová y se dice constantemente en las reuniones y en la literatura así que eso se te mete hasta lo último de tu psique también a un testigo de Jehová se le advierte como ya les estaba diciendo se le advierte mucho 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 acerca de oír informaciones de parte de personas que antes eran testigos de Jehová y que ya no lo son a los testigos de Jehová se les dice que solamente deberían estar buscando información en el sitio oficial de ellos que es el jw.org si quieren ustedes pueden ir a verlo no hay ningún problema es un sitio público pero a los testigos de Jehová sobre todo se les advierte que este debería ser su única fuente de información y por supuesto la Biblia pues bien como las dudas siguieron y son cosas yo como testigo de Jehová no puedo venir así como a una reunión y decir porque allá se estudia la Biblia acompañado de una literatura siempre no solamente la Biblia entonces como levantar la mano en plena reunión y decirles y preguntarles ¿por qué yo siento que estoy en una secta? jamás y quizás podría acercarme a uno de los ancianos eso sí quizás preguntarle pero eso le va a prender las alarmas de una vez a los ancianos es posible que sea de los primeros que te pregunten si has estado buscando información en sitios apóstatas ya sea en páginas videos lo que sea entonces cuando uno busca información fuera de lo que es la literatura de los testigos de Jehová uno las da hasta con un poquito de miedo porque como les digo les repiten tanto y le advierten tanto en contra de eso que uno lo llega a ver como que es el mismo diablo en persona les juro la primera vez que yo busqué información porque como mis dudas continuaron yo decidí atreverme a buscar información fue un video de una ex testigo de Jehová que está acá en YouTube que yo miré que se llama Karo ella vive en Estados Unidos pero es latina entonces el primer video que ese video yo lo vi en donde ella está contando su historia dentro de los testigos de Jehová cómo fue todo su proceso cómo ya terminó la religión y las cosas que descubrió después de salir de la religión como ya les dije una semana antes precisamente de yo ver ese video yo había buscado información acerca de las señales de cómo saber si tú estás en una secta y yo sentí que ninguna de esas cosas le pegaba a mi religión cuando vi ese video yo me sentí más identificada porque ya me estaba hablando de cosas que sí yo conozco muchas de las cosas que ella decía el trato hacia las mujeres que les digo a las mujeres dentro de los testigos de Jehová se le tratan como si estuviéramos en los años 50 todavía como que eso comenzó también a molestarme el hecho de que tú no pudieras preguntarle cosas tan sencillas a un anciano comenzaron hace como un tiempo a cerrar la puerta durante las reuniones la puerta de afuera con un candado que no se hacía antes porque todo el mundo podía entrar ahí libremente entonces me dio curiosidad y yo le pregunté a un anciano pero yo he notado que ahora están cerrando la puerta de afuera y por qué eso fue alguna instrucción que mandaron que solamente Sergio es que oh es un nuevo arreglo que se está haciendo ahora él es gringo también entonces hay como que ni siquiera esa tontería una mujer puede preguntarle a un hombre porque supuestamente no debería saberlo Dios mío es increíble todo un video hay que hacer acerca de eso pero de todas maneras de cada una de las informaciones que yo no voy a detallar mucho como por ejemplo el trato de las mujeres yo les voy a ir dejando aquí debajo en la cajita de información videos de canales que para mí son confiables de personas que antes fueron testigos de Jehová y han hecho muy buenas investigaciones y han dado una muy buena explicación acerca de esos temas en caso de que ustedes tengan curiosidad como por ejemplo se trata de las mujeres lo voy a dejar aquí debajo el video para que lo tengan un poquito más desarrollado y mejor explicado se van a sorprender en fin entonces todas esas cosas ese video como les dije el de Caro que yo vi en Youtube casi con miedo como con culpa de que ay Dios pero ¿qué estoy haciendo? lo miré y me sentí un poquito identificada ese video de si verdad todavía no me llegó tanto aunque si me impactó un poquito comencé creo a leer algunos comentarios en su video no sé si fue allá que debo esas informaciones en la información del video pero la cosa es que di con el libro crisis de conciencia de Jerey Franz que es un ex testigo de Jehová era porque creo que ella murió no estoy segura él había sido parte del cuerpo gobernante en su momento creyó que era ungido un ungido es una persona según la creencia de los testigos de Jehová que forma parte de un grupo de 144 mil personas que van a ir al cielo a reinar con Jesucristo es decir solamente literalmente 144 mil personas entonces a su vez el cuerpo gobernante está conformado por algunas de esas personas ahora mismo son 8 que conforman el cuerpo gobernante que se eligen de los ungidos que supuestamente todavía están aquí en la tierra y conforman ese cuerpo gobernante y son los que dirigen todo lo que tiene que ver con los testigos de Jehová y toda la obra todo eso también les voy a ir dejando un video aquí debajo para que puedan expandir un poquito más el conocimiento si así lo desean sobre esos temas el cuerpo gobernante y los ungidos y todo eso entonces este señor que yo les digo el que escribió crisis de conciencia comenzó a relatar en este libro yo lo comencé a leer recuerdo un martes entonces él relata por supuesto desde que nació dentro de esa religión sus padres él era como tercera generación del testigo de Jehová o segunda no me acuerdo bien la cosa es que él nació dentro de la religión y tuvo muchísimos privilegios dentro de esta hasta que llegó allá a Betel de Estados Unidos resulta que él era un ungido según él creía llegó a ser parte del cuerpo gobernante como ya les dije de quienes dirigen la obra es decir que él vio todo desde adentro como funciona cuando yo comencé a leer ese libro lo devoré en pocos días yo recuerdo pero cuando llegué a la parte cuando a él se le expulsó y cómo se llevó el proceso de expulsión en su caso la verdad es que les juro me llegó al corazón me dio una pena es decir yo me quedé como impactada yo dije yo no puedo creer que mi religión realmente se dé este trato a una persona de manera tan injusta se le dé este trato ni siquiera se le dé la posibilidad de poder defenderse de una manera adecuada también les voy a dejar el libro en caso de que quieran leerlo porque no les voy a decir de qué trata el libro completo pero como les dije yo comencé a leerlo martes jueves yo tenía reunión cuando yo fui a la reunión yo había llegado a la parte de cómo el cuerpo gobernante lo trató en su expulsión y todo eso yo recuerdo yo siempre toda mi vida me había sentado delante en el salón de reino porque no quería que nada me distrajera de lo que estuviera pasando por ahí atrás la gente parada y todo eso ese jueves yo me senté detrás cuando estaban cantando los cánticos recuerdo que ese día cantaron uno que hablaba del cuerpo gobernante y un poquito no recuerdo exactamente cuál es el cántico por eso se habla de la obediencia que le debemos también al cuerpo gobernante a la organización cuando iban esas partecitas de los cánticos que no iban dirigidos a una adoración directa a Dios yo me callaba era algo como automático ya me pesaba de verdad como rendirle cierta adoración porque eso es una adoración lo que se le rinde a través de los cánticos a ese cuerpo gobernante me callaba en esa parte entonces precisamente ese jueves sucedió algo que definitivamente me hizo chispa en el cerebro se me juntaron dos otras neuronas y me despertó más aún aquí en YouTube yo tengo un video donde yo estoy enseñándoles como frases y palabras dominicanas en la portada de ese video yo tengo una bandera dominicana que está como detrás de mi imagen entonces no sé como rayos este anciano dio con mis videos porque yo estoy segura que la mayoría de las personas de mi congregación no ven mis videos no los veían no lo ven no lo ven porque los testigos de Jehová no ven casi nada que no tenga que ver con su religión yo estoy segura que él no ve mis videos porque en primer lugar es hombre y yo hago contenido para mujeres y él me dice que quiere hablar conmigo al final de la reunión se sienta él no fue nada grosero conmigo fue muy amable todo lo que le voy a decir imagínense que me lo dijo en un tono muy cariñoso porque en ningún momento fue grosero eso no él me dice como que él dio con un video mío que una bandera los testigos de Jehová si no lo sabían no cantan el himno nacional ni le rinden respeto a la bandera por así decirlo por ejemplo no se ponen la mano acá no hacen nada que indiquen que están adorando la bandera entonces de cualquier país entonces él me dice que vio esa bandera en uno de mis videos y como que eso le molestaba un poquito la conciencia y que quizás otros hermanos podían verla y quizás también hacerlos tropezar porque hay que tener en cuenta la conciencia de los demás en todo ese momento yo nada más me quedé así escuchando me acordaba de cosas que había visto tanto en el video de Caro que ya había hablado y de cosas que ya había estado leyendo en el libro crisis de conciencia y una de esas cosas que ellos dicen que es muy cierta es que quieren manejar todos los aspectos de tu vida hasta como te vistes que marido vas a coger que entretenimiento vas a ver todo yo me quedé escuchándolo sin decirle a nadie al final le dije que gracias que yo entendía que lo hacía porque de verdad se preocupaba por mí y que lo iba a tener en cuenta lo que él me dijo esa noche fue la última noche que yo asistí a una reunión de los testigos de Jehová porque yo me quedé pensando en eso junto con lo que ya estaba leyendo en el libro y dije Dios mío es verdad tienen un comportamiento totalmente sectario y este comportamiento no es como normal entrometerse tanto en tu vida terminé de leer el libro seguí leyéndolo con eso pasé a otros libros más seguí viendo otros videos en los días siguientes ustedes quizás se encontrarán increíble que después de tantos años dentro de la religión porque yo estuve en total unos 15 años dentro de la religión que en pocos días yo decidiera tajantemente dejar de ir pero miren mi personalidad es la siguiente ya se los dije ayer en unas historias yo no soporto la mentira ni la deslealtad ni la injusticia tampoco entonces cuando yo leí en ese libro la forma en que ellos manejaron la situación de Ray Frank y la forma tan injusta que lo trataron llamándose ellos mismos cristianos ser la única religión aquí en la tierra eso como que movió algo muy fuerte dentro de mí entonces como que ya no quise nada que ver de forma tajante con personas que fueran tan injustas y además con otras cosas que fui descubriendo por ejemplo el trato que se le da o el encubrimiento de las violaciones a menores eso me chocó bastante porque ellos critican mucho a otras religiones como la católica cuando se han destapado en el pasado escándalos de sacerdotes que han violado a niños entonces en su literatura ellos lo han criticado mucho ese tipo de comportamiento y ellos sin embargo se han destapado desde el 2015 cosa que ningún testigo o por lo menos la mayoría de los testigos de Jehová no tienen información de eso porque como les digo se les advierte de buscar constantemente información fuera de lo que son las informaciones de los testigos de Jehová así que están totalmente apartados de lo que ocurre en el mundo entonces desde el 2015 se ha destapado una serie de escándalos relacionada con los testigos de Jehová y el encubrimiento de violaciones de menores y la manera en como ellos manejan esos casos eso me chocó bastante porque ellos simplemente lo manejan como si fuera un pecado y no un crimen cuando un niño ha ido a donde los ancianos en el pasado a decir que alguien en la congregación a veces ancianos personas que están en altos puestos dentro de las congregaciones los han estado violando o molestando sexualmente ellos piden porque los testigos de Jehová tienen la regla de dos testigos para que algo sea cierto ellos le piden a ese niño un segundo testigo Dios mío de una violación o de que lo han estado molestando sexualmente como casi nunca va a existir ese testigo o en la mayoría de sus casos que se han destapado no ha existido ese testigo se manejó en su momento simplemente como un pecado o como que nada pasó no había prueba y se dejó a la persona que estuvo violando a ese niño en su puesto como si nada hubiera pasado y en los casos que sí quizás se llegó a demostrar que esa persona sí había hecho algo malo con ese niño o niña entonces lo único que se hacía era que se expulsaba a esa persona de la congregación y no se llevaba ante las autoridades no se denunciaba como un violador y aún peor a la familia se le aconsejaba que lo mejor era para mantener el nombre de Jehová limpio que no fuera las autoridades a someter a esa persona ante la justicia sino que simplemente se dejaba así y aquellas familias que a pesar de ese consejo se fueran en contra y si denunciaban al violador muchas veces se les terminaba expulsando de la congregación lo que conllevaba que nadie le hablara porque sí cuando un testigo de Jehová se le expulsa de la congregación todo el que es testigo de Jehová le da la espalda a esa persona que se sacó de la congregación y ya no le dirigen la palabra aún sea tu familia no te dirige la palabra si ya tú no eres testigo de Jehová entonces cuando yo vi todas esas cosas y otras cosas más que yo fui descubriendo con el tiempo en realidad eso me puso como que Dios mío ya no quiero ser parte de esa religión no quiero ser testigo de Jehová por eso yo aunque oficialmente no soy testigo de Jehová desde enero de este año principio de enero de este año quizá a finales porque fue que me avisaron a finales de diciembre que el año pasado yo me considero como que no soy testigo de Jehová desde agosto del año pasado entonces miren me gustaría leerles brevemente para que ustedes puedan entender un poquito mejor como alguien puede terminar dentro de una secta religiosa y que ni siquiera se dé cuenta porque le puede suceder al más inteligente de hecho mientras más inteligente eres más probabilidad hay de que termines dentro de una secta religiosa en el libro las técnicas de control mental de las sectas ese es de Stephen Hassan es un libro también que les recomiendo a cualquiera que pueda quizás imaginarse que está dentro de una secta que lo lea que ahí va a tener todas sus dudas aclaradas él dice que hay cuatro componentes que ayudan al control mental porque una persona que está dentro de una secta ya sea religiosa económica de cualquier política hay diferentes sectas muñecas no solamente sectas religiosas esa persona tiene que pasar por cuatro o por un lavado de cerebro por así decirlo y por un control mental muy fuerte ahora bien ¿qué incluye ese control mental? el control del comportamiento que controla todo su entorno el lugar a donde vive qué ropa viste qué come cuántas horas duerme en algunas muy extremistas como también su trabajo sus rituales y otras acciones que realiza en el caso de los testigos de Jehová si ustedes se dan cuenta se visten prácticamente todos muy parecidos los hombres casi siempre están en traje y corbata las mujeres con falda blusa o vestido se inmiscuyen cuando tú tienes una ropa inadecuada de hecho critican si un hombre va con un pantalón muy apretado te llama la atención si una mujer va con una falda quizás por encima de las rodillas o muy ajustada también puede ser que te llamen la atención como que es una ropa inadecuada el segundo sería control del pensamiento en las sectas totales o totalitarias la ideología es interiorizada como que es la verdad les estoy leyendo de aquí estoy tratando de ser un poquito rápido esa es la única realidad y le llaman a sus enseñanzas la verdad de hecho los testigos de Jehová dicen que son los únicos que tienen la verdad sobre la biblia por lo general la doctrina que es absolutista divide todo en blanco y negro nosotros contra ellos dentro de los testigos de Jehová existe marcadamente esta noción del blanco y el negro si tú no eres testigo de Jehová eres una persona mala te va a ir mal no vas a tener principios solamente los testigos de Jehová tienen principios son buenos trabajadores son buenos estudiantes son buenos vecinos son buenos hijos es decir solamente los testigos de Jehová y el que no es testigo de Jehová es todo lo contrario en esa mente muy marcada de blanco y negro ellos contra nosotros nosotros somos los buenos quienes no son testigos de Jehová son los malvados así les dicen literalmente si tú no eres testigo de Jehová tú eres considerado del grupo de malvados de los que van a ser destruidos en Armagedón no se puede cuestionar por ningún motivo al líder en este caso los ancianos o al cuerpo gobernante el control emocional sería un tercer factor para el control mental se utiliza el miedo en este caso los testigos de Jehová tienen mucho miedo a ser destruidos en el Armagedón tú dejas de ser testigo de Jehová ese es el mayor miedo que tú vas a tener cuando salgas de esa religión y si soy destruida realmente en el Armagedón si ellos tienen razón que viene el fin de este sistema el diablo constantemente se les dice que los está tentando para que hagan cosas malas el control emocional también es muy fuerte dentro de la religión y ya por último estaría un cuarto factor que es el control de la información como ya les he dicho anteriormente a los testigos de Jehová se les advierte mucho acerca de ver o leer información que no venga de ellos directamente está muy controlada la información de hecho si una persona se sabe por ejemplo un varón si se sabe que ha estado viendo información de un ex testigo entonces es muy probable que no se le dé ningún privilegio dentro de la congregación te llegan a controlar de tal manera que tú terminas bajando todas tus defensas y no te das cuenta del gran poder que están teniendo sobre ti lo primero que yo intenté hacer una vez me di cuenta de todas esas mentiras en las que yo había estado viendo fue advertir a personas cercanas a mí que estuvieran en la religión por ejemplo escribí a una amiga que algunas de ustedes me han preguntado porque ella ha salido anteriormente en algunos de mis videos no voy a decir su nombre por respeto a ella pero ya la han visto en videos míos saben de quién estoy hablando ella obviamente desea ir a la universidad a los testigos de Jehová se les dice de manera muy constante que lo mejor es que no vayan a la universidad sino que se dediquen a predicar y a cosas relacionadas con la religión entonces ella también es precursora regular lo que yo era y ella decidió hacer eso en lugar de ir a la universidad en esa pequeña conversación que yo tuve con ella ese día que yo le hice algunas preguntas relacionadas con eso ella como que dio a entender que a ella le gustaría poder ir a la universidad cuando yo vi que ella estaba como diciendo eso yo me atreví a decirle algunas informaciones pero nada que no estuviera fuera de la literatura de los testigos que no estuviera que no tuviera otra que no tuviera que no lo se la acusar la universidad en la universidad como que no tuvo Gracias. Gracias. Después del día siguiente me di cuenta que me había bloqueado en Whatsapp y más adelante supe que ese día o al día siguiente, no sé, ella le habló a los ancianos acerca de esa conversación que ella y yo tuvimos porque dentro de los testigos de Jehova se estimula mucho la cultura de chismear lo que el otro está haciendo. Ella como buena testigo hizo eso, fue y le contó a los ancianos lo que yo estaba diciendo. También intenté advertirle a mi hermana y su esposo Mi hermana como que no estaba muy de acuerdo con lo que yo le decía Entonces su esposo tampoco estaba de acuerdo E intentó convencerme de que yo era la que estaba incorrecta Y que su religión estaba en lo correcto Entonces, como obviamente podrán ver No me convenció porque ella no es el testigo de Jehová A estas alturas, él por supuesto no me habla Una familia en particular que me vino a visitar de la congregación Me visitó varias veces No sé de dónde sacó la madre de la familia Que yo había estado bebiendo supuestamente pastillas para la depresión Porque supuestamente le pregunté a su hija Que estaba en tratamiento para la depresión Que cuáles pastillas ella estaba bebiendo De hecho yo sí le pregunté Pero fue como por interesarme en su salud Ella me dijo que estaba tomando pastillas Pero no fue para yo beberme esas pastillas Ella contó que yo estaba depresiva Y que por eso no estaba yendo a las reuniones Y que de hecho estaba automedicando Dios mío, las cosas que inventan En la cabeza de un testigo de Jehová Nunca va a caber que alguien se aleje de la religión Porque hay algo malo en la religión Siempre va a buscar una explicación de que hay algo malo en ti Que te estás alejando Ya sea porque eres un egoísta Estás supuestamente débil espiritualmente O simplemente porque eres un materialista Que quieres las cosas del mundo Siempre va a ser la culpa de la persona que se aleje Nunca va a ser la culpa de la religión Porque eso es precisamente lo que la religión enseña En fin, les dije que esta amiga mía Le contó a los ancianos Ellos siguieron averiguando hasta que llegaron a mi casa Ya yo tenía como tres semanas que no iba a las reuniones Entonces a las tres semanas más o menos llegaron a mi casa Y vinieron dos ancianos a hablar conmigo Comenzaron a preguntarme Yo al principio no les quería decir el motivo real De por qué yo no estaba yendo a las reuniones Porque a pesar de todo yo no estaba como 100% segura Todavía tenía ese miedo de salir totalmente de la religión A pesar de que por otro lado tampoco quería asistir a las reuniones Ni estar en esa religión Era como un conflicto No sé Terminé diciéndoles que yo no creía ya en el cuerpo gobernante Que comencé a hacerles preguntas Que ellos por supuesto no pudieron contestarme Por ejemplo le dije ¿Por qué si ellos mismos dicen que no son inspirados por Dios? Que simplemente interpretan la Biblia ¿Por qué yo debería creer en su interpretación como única y verdadera? Y ellos no son tan especiales Y no son tan diferentes de mí Me dice Oh entonces Tú estás diciendo Que tú eres capaz de interpretar la Biblia mejor Que el cuerpo gobernante Yo le dije ¿Eso lo dijo usted? No lo dije yo Porque yo lo que quiero decir es Si somos iguales Yo lo digo que estoy inspirada por Dios Ellos también dicen que no son inspirados por Dios Porque yo debería obedecerlos ciegamente Porque eso es lo que se les enseña a los testigos de Jehová Entonces eso es un poquito peligroso Tú poner tu obediencia total y ciega En manos de unas personas Que al final son igual que tú En ese proceso Recuerden que desde agosto Ya yo me estaba yendo a las reuniones Pasan meses Llega diciembre En todos esos meses Ya para que ustedes vean el gran amor Que existe supuestamente dentro de los testigos de Jehová Yo tenía años Asistiendo a una congregación en la que conocía a personas Había visto niños crecer y todo lo demás Y en ese tiempo muy pocos Puedo contarlo con una mano Y sobrarían dedos Muy pocos me escribieron para saber qué sucedía conmigo Porque yo estaba yendo a las reuniones Y mucho menos Se molestaron en acercarse aquí a mi casa Para ver Si es que algo me pasaba Ese es el gran amor Y esa es la marca identificadora De los testigos de Jehová Según ellos mismos dicen El amor que se tiene Que por cierto es condicional Llega finales de noviembre Y recuerdan ese superintendente Del que les hablé Que visita las congregaciones Que me caía muy bien Y que lo veía casi como una figura paternal Él me escribe por Whatsapp Quizás porque alguien le dijo Posiblemente esta misma amiga Que yo les dije anteriormente Porque a ella Ellos también se le acercaron mucho Y él me escribe Que cómo me va Que cómo está la congregación Que cómo está el precursorado Entonces yo inmediatamente le contesté Más directamente Porque ella estaba ya Como un poquito menos endoctrinada Y directamente Que ya yo no estaba yendo A las reuniones Y que tampoco era precursora A lo que él me pregunta Les digo La tengo grabada totalmente Porque esa conversación Me llegó tan honda Me impactó tanto Y fue bastante corta en realidad Él me contesta Y me dice Que por qué Yo no estoy yendo a las reuniones Y que por qué no soy precursora Se había olvidado decirles Que en la primera visita Que me hicieron los ancianos Les dije que yo no quería ser precursora Entonces yo le contesté A este Que me estaba escribiendo El superintendente Simple y llanamente Ya yo no creía En el cuerpo gobernante Y que por ende Tampoco veía necesidad De asistir a las reuniones Y de recibir conocimiento De personas Que no están inspiradas Realmente por Dios Reviso unos minutos después Porque veo que no me contesta Veo que leyó el mensaje Veo que ya no me aparece su foto Lo que quiere decir Que me bloqueó Entonces Como les digo Yo a esa persona Le había llegado a tomar Mucha estima Y mucho cariño Y cuando vi que reaccionó De esa manera Porque yo le dije eso Ya yo no creía En el cuerpo gobernante Sé que muchos testigos de Jehová Quizás si llegan a ver esto Van a decir Que él actuó adecuadamente Pero para quienes Están fuera de la religión Quizás vean el mismo Punto de vista O desde donde yo lo veo Que es un poco extremista Y esa es la posición Que tomaría cualquier testigo De Jehová De hecho No solamente él Porque como les dije Mi amiga También me bloqueó Anteriormente de Whatsapp Fue como que Se rompió algo dentro de mí Yo no había llorado Hasta entonces Por nada relacionado A la religión Ni que ninguno me llamara Ni que me visitara De hecho Ni que esta muchacha Me bloqueara Esta amiga Nada De verdad No había llorado Por nada de eso Pero cuando yo vi eso Me puse a llorar Porque de verdad Me llego bastante hondo Ya desde ahí Fue como que rompí Mentalmente todo lazo Con los testigos de Jehová Yo estoy casi segura Que él se comunicó Con los ancianos De la congregación A la que yo pertenecía Porque más o menos Una semana después Ellos decidieron Reanudar las visitas Dijeron que querían Visitarme de nuevo Hablar conmigo Para ayudarme Y no sé qué Y no sé cuánto Yo les dije Que no había necesidad Porque no veía La razón de ser De que ellos Vinieran a hablarme Si ya no me iban a contestar Realmente a cabalidad Las respuestas O las preguntas Que yo tenía No la iban a satisfacer Ellos dijeron Que me iban a armar Un comité Un comité Dentro de los testigos de Jehová Es como un juicio En donde asisten Tres ancianos Para terminar Tu arrepentimiento En mi caso Para yo demostrar Que estaba arrepentida Cuando yo asistiera A ese juicio Que ellos me montaron Tenía que decir Nuevamente Básicamente Que yo creía En el cuerpo gobernante Entonces Como yo sé Que yo no lo iba a hacer Hablar con paredes Básicamente Porque Hablar con un testigo de Jehová Básicamente Es tener una Conversación De una sola vía En donde ellos Son los que dirigen Más que nada La conversación Pasa lo mismo En un comité Según he visto Y según me imaginé Que iba a suceder Entonces Decidí no asistir Le dije básicamente Que iba a presidir el comité Que Yo no veía La autoridad Que ellos tenían Para montarme un comité Eso fue a través del chat Y que por ende Como ellos seguían Las directrices De personas En las que yo tampoco creía Digas el cuerpo gobernante Decidí que no iba a asistir Porque ellos no tenían Ninguna autoridad Ni legal Ni espiritual Sobre mí Para montarme un comité judicial Entonces Recuerdo que eso fue Un 20 de diciembre Si no me equivoco 20 o 22 De diciembre Que estaba pautado el comité Era un domingo Ellos fueron como quiera Porque creían que Yo podía cambiar de opinión Y asistir No asistí Entonces Ese mismo día En la mañana Más tarde Cuando supuestamente Acabó el comité Que nunca se llevó a cabo Vinieron los dos ancianos Nuevamente Que me habían visitado Y me avisaron Que habían tomado La decisión De expulsarme Marcada como apóstata Como ya les dije El pecado de apostasía Para un testigo de Jehová Es lo peor Que alguien puede cometer Y como ya también les dije La definición básica En el diccionario De un apóstata Es alguien Que simplemente Decide cambiar De creencias De religión O lo que sea Entonces Eso conllevaba Sacarme de la congregación Significa que ningún testigo Me iba a poder hablar Les digo que yo estoy Casi segura Que fue ese superintendente Que les dijo Porque él sabía El peligro que conlleva Que yo todavía tuviera acceso A poder hablar Con otros testigos Y decirles Lo mismo que les dije a él Que el cuerpo gobernante No es inspirado Y que no creía en él Entonces me imagino Que él ayudó A que se acelerara Un poquito más el proceso No se los puedo asegurar Pero es una idea Que yo tengo en mi cabeza Que es casi segura Que fue así Que sucedió Entonces Esos ancianos En esa misma conversación Que vinieron a avisarme Que yo estaba expulsada Me dijeron Que el periodo de dos semanas Yo podía apelar La decisión Que era básicamente Como tratar de que se hiciera Otro juicio Y que yo pudiera demostrar Que no hubo razón De expulsión Yo por supuesto No apelé Porque Nuevamente ¿Qué razones yo les iba a dar a ellos? Además yo no quería estar En la religión De hecho El primer jueves De enero De este año Que no sé qué día cayó Creo que fue como el día 2 O día 3 Según supe Ese día Se anunció en la congregación Porque esa es otra Se anuncian en la congregación Como que ya tú no eres Testigo de Jehová No dicen por supuesto La razón Simplemente dicen Fulana de tal Ya no es testigo de Jehová Es la plataforma Un mes y pico después Vino el otro superintendente El nuevo super Que está visitando la congregación Y entre sus discursos Que según yo sé Según alguien me dijo En una ocasión Cuando yo todavía era testigo Uno de los discursos Que da el superintendente Tiene que ver Con la necesidad Que tenga la congregación En ese momento Entonces Uno de los discursos Que él dio Tuvo que ver con la apostasía Advirtiendo acerca precisamente De buscar información apóstata Y de buscar información Fuera de Sus literaturas Y todo lo demás Entonces obviamente Muchos iban a determinar O iban a entender Por qué yo fui excusada De hecho Eso no me importa mucho Pero aún así Eso conlleva el hecho De que mi nombre Quedó manchado Para un testigo de Jehová El que tú salgas de la religión Especialmente cuando eres apóstata Es lo peor Te ven como una persona egoísta Muchas veces materialista Que has sido envuelta por el diablo Ellos ahora mismo Ven como una persona Está siendo dirigida por el mismo Satanás Para que entiendan Cómo es de grave Un apóstata Para un testigo de Jehová Ahora me gustaría dirigirme Directamente A algún testigo de Jehová Si es que de casualidad Llega a este video Si tú Eres una persona Nacida dentro de la religión Si toda tu familia Tus amigos Todas las personas Que están a tu alrededor Son testigos de Jehová Y tú Has descubierto La verdad sobre la verdad Y deseas salir Sé que es muy difícil Va a ser un camino Muy largo Si eres una persona Que ya trabaja Tienes todas estas cosas En tu contra Lo que yo te recomendaría Es no apresurarte Porque por ejemplo En mi caso El apresuramiento salió Bien Caí de pie Yo tenía una familia Que no es testigo de Jehová La cual volver Porque mis padres Y mi hermano por ejemplo Nunca fueron testigos de Jehová Te recomiendo Que te prepares No tomes una Decisión apresurada Ahorra Trata de buscar Donde vivir Sin que nadie lo sepa Trata de hacer Una vida aparte De poco a poco Ir preparándote Para una vida Lejos de la religión Y ten en cuenta Que no vas a poder salir De la religión Sin ensuciarte Porque aunque Te alejes Simplemente digas No quieres ir a la reunión Sin dar razones De todas formas Te van a catalogar Como una persona débil Espiritualmente Grábate eso en la cabeza No hay manera De salir de la religión Sin que te vean Con malos motivos Al final del camino Mi propósito Al hacer este video No es que Comience a ver A los testigos de Jehová Como personas malas O que deban ser insultadas Cuando los vean Haciendo su servicio De predicación en la calle Porque por el contrario De manera general Los testigos de Jehová Son en su mayoría Buenas personas Mi deseo es Simplemente Con este video Advertirles Acerca de lo peligroso De sus enseñanzas Y de cuantas mentiras Hay dentro de esas enseñanzas Se los dice alguien Que estuvo dentro de la religión De hecho Cuando tú llegas A la religión No te enseñan todo De sopetón No te lo dicen todo de golpe Sino que Ya después Que tú estás bautizado Es que llegas A una Puedes llegar a una madurez O puedes llegar A consumir esos alimentos Sólidos Como ellos les dicen Que son verdades Un poquito más complicadas Que no te dicen Antes de tú Ni siquiera bautizarte Entonces Si al final Tú eres una persona Que tiene contacto Con los testigos De Jehová Y deseas Entrar en la religión Después de ver Estas informaciones Es tu decisión Es tu derecho Nadie te puede Criticar con eso Por eso Pero mi deseo es Que quien desea Entrar en la religión Lo haga con Todas las verdades En sus manos Y ya a partir de ahí Pues tenga una decisión O pueda tomar Una decisión Más adecuada Le gusta O si desea Pertenecer a dicha religión Aquí debajo En la cajita de información Les voy a dejar Como les estuve diciendo A lo largo del video Varios libros Que yo he leído Que me ayudaron bastante A identificar Una secta Y a darme cuenta Que estaba dentro De una secta También libros Que sirven para Los testigos de Jehová Para ayudarlos A entender un poquito más Cómo funciona la religión Y las mentiras Que les han contado Que son grandes Las mentiras También les voy a dejar Canales que yo recomiendo Que a mi juicio personal Son canales de personas Que han hecho buenas investigaciones Porque la verdad Es que al principio Yo me encontré Con mucha gente enojada Que con justa razón Por supuesto Pero al fin Personas enojadas Que hablaban desde el enojo Entonces yo por ejemplo No había hecho este video antes Precisamente por eso Porque al principio Yo era una de esas personas enojadas Y sé que cuando tú estás enojada Tú no aportas nada No enseñas nada Entonces simplemente Hablas desde un lado Un poquito oscuro De ti en ese momento Entonces precisamente Yo di con alguno de esos canales Puede ser que si tú das Como testigo de Jehová Si tú das con esos canales De personas enojadas Vas a echarlo a un lado Y vas a afianzar La imagen que da El esclavo fiel y discreto De quienes son apóstatas Que es totalmente equivocada Entonces yo te voy a recomendar Aquí debajo En la cajita de información Algunos canales Que hacen buena investigación Y que hablan de una manera Muy neutral Acerca del tema Y que han sido anteriormente Por supuesto Testigo de Jehová También algunas páginas Déjame ver Algunas películas Una película que vi recientemente Que fue un ex testigo de Jehová Que la hizo Y los canales van a ver También en español Y en inglés En caso de que tú también Entiendas inglés Porque precisamente en inglés Hay muy buenos canales Que hablan acerca de todo ese tema También les quiero decir Que como les dije Yo resumí 15 años Aproximadamente de mi vida Dentro de la religión Hubo muchas cosas Que dejé por fuera Si tú tienes Como no testigo de Jehová Pues quizás eres una persona Que no sabe nada de la religión Que nunca has estado Involucrado con la religión Aún así tienes alguna pregunta Déjamela aquí debajo En los comentarios Que ustedes saben Que yo siempre contesto Todos los comentarios Y si de casualidad Nuevamente Hay algún testigo de Jehová Aquí mirando este video Y tiene alguna pregunta Y yo sé que quizás Por miedo No se atreva A hacer la pregunta Tienen carta libre Para escribirme de manera anónima A través de mi Instagram Siempre lo dejo aquí En la cajita de información Pueden escribirme por privado Yo siempre también leo Los mensajes por allí Y con mucho gusto Voy a contestar Cualquiera de sus preguntas Pero también están Por supuesto Las preguntas aquí debajo Si te atreves a hacerla También puedes hacerlo Me gustaría dejarlo Con una frase Que leí hace un tiempecito Es más fácil engañar a alguien Que convencerlo De que ha sido engañado Entonces Con un testigo de Jehová No se razona directamente No se le dice directamente Que ha sido engañado Porque no te lo va a creer Lo que vas a lograr Es que levante todas sus defensas Y que te deje de escuchar Inmediatamente Lo que se debe hacer Es poco a poco Quizás ir diciéndole Pequeñas cositas Poniéndolo sobre todo A razonar En fin Muchísimas gracias Por aguantarme hasta aquí Si llegaste al final del video No creo que vaya a hacer Otro video relacionado Con este tema Porque parte de la razón Por la que hice este video Fue para darle Para cerrar esto En mi vida Para ya Darme una responsabilidad De mi cabeza Que sé que es advertir a otros Pero no creo que vaya a hacer Otro video Una vez más Si tienes preguntas Déjamela aquí debajo Que allí las contestaré Muchísimas gracias por mirar Y nos vemos en un próximo video Si te quedas por aquí En mi canal Bye ¡Suscríbete al canal!